Hola amigos, buenas tardes, ya estamos en el aire en este programa, es el mismo golpe, Sol, Sol 106.5 92, 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo golpe 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná, y el mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana, en el aire, el mismo golpe. ¡Ay, feliz! Desahogo, farandulero, el desahogo. Dame farándula, que la farándula está sabrosa, está caliente. Dame farándula, tu desahogo farandulero. Una pregunta, yo le insisto, como usted sabe tanto, que usted me haga el cuento del paso y me diga, ¿por qué fue que el pachazo prendió a las mujeres? Yo no lo entiendo ni lo creo todavía. Desahogo, farandulero. Por alta traición. ¿Qué es la alta traición? ¿Qué es la alta traición? ¿A quién supedió? Dame farándula. Desahogo, farandulero. ¿Discute de sueldo? No sé. Desahogo. ¿Por qué fueron? Desahogo para el pachá. ¿Para quién? El pachá. ¿Qué tú le quieres decir al pachá? Por favor, que no hable tanto, que no hable tanto. Dios mío. Ay, pachá. Desahogo, farandulero. Buenas. Ay, la farándula, buenas. Desahogo, buenas. Dígame. ¿Qué? Dóñuel Tarasia Salazar entra en esto porque fue con el boli. Sí. Claro, que entra, entra, entra. Ella no comentó nada del carro que le consiguió el boli en GoFund en 17 horas. No hablaba, no hablaba. No, pero del post de Posita Lessie. A las dos horas de eso, ella habló. Y ella no habló correo, ella no le dio el post a las palabras bonitas que yo puse al día de la mujer. No, no. Yo puse muchísimas cosas bonitas. No, no, no. Yo sentía vergonzado del boli, que el boli ha hecho un daño. Oye, con un humorista. Hace una. Van preguntarle a una encuesta a ver quién hizo más bien. Si ella con su comentario o el boli con la campaña de La Sielva del 12. ¿O quién está haciendo? Porque él ha hecho muchas cosas. Aparte de eso ha hecho muchísimas cosas. Mi doctor Natra. Ahí está, mi hermano. Ay, 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 ay. ¡Aló, buenas! Buenas. ¿Desahogo? César Mella, que se lleve al Pachapa a su casa, que usted no está loco. ¡Ay, mi madre, Dios mío! ¡Desahogo, buenas! Buenas. El desahogo, 809-330-809-540-1065. Buenas. Ahí, la farándula. Dime, buenas. Buenas. Para el Pachata. Para el Pachata. Aló. Dime, mi amor. Para el Pachata también, que salga de la televisión, que él no aporta nada positivo. Mmm, Dios mío. Oh, oh. Increíble, no te enoje. No te enoje. ¡Aló, buenas! ¡Desahogo, buenas! ¡Ay, tu desahogo, buenas! Buenas. Buenas tardes. ¿Qué se ha hecho esta jovencita? Una artista muy bonita, que firmó Código Paz. ¿Qué firmó? Código Paz. Y que firmó también lo de María Montez. Eh, Paz. Una niña muy bonita. Una niña muy bonita. Sí, sí, sí. Dios mío, la hija del productor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ferry! Sí, Paula. Paula Ferri. Ella está fuera. ¿Dónde está esa niña? Estudiando fuera. Situación, mejorando. Sí. Sí. Sí, gracias. Para Pachá. Mmm, Dios mío. Ay, Pachá. ¡Farándula, buenas! Ella está estudiando arte escénico en la ciudad de Nueva York. Nueva York. Sí. Muy buena. ¡Desahogo, buenas! ¡Tú desahogo! ¡Tú desahogo! Mmm, Dios mío. Esto es lo que él quiere. Ay, 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 ay. ¡A los buenas! ¡Farándula! Hay que felicitar. Me gustó la... El reconocimiento que graban hacia Domingo Bautista. ¡Es merecido! ¡Bueno! 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 ¡Merecido! 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 Bueno, un reconocimiento a los 40 años, ya que tiene Domingo. Sí. El año pasado él tuvo una participación muy importante también. O sea, no una participación como tal, pero se destacó cuando subió de New York Bank a los soberanos. ¡Sí, sí! Sí, sí, sí. Él subió con el lewydancen y bailó y de todo eso, fue una de las mejores partes del soberano. Y ya se está sintiendo el soberano, está caliente. Ya hay cosas. Sí, está buena la cosa. Estamos a ley de una semana. A ley de una semana. El próximo martes. El próximo martes. El próximo martes. Sí. Estamos en soberano, la gente está en soberano. ¿Ya usted está ready con su outfit? Oporo, eso viene por ahí. ¿Usted va? Oporo, tiene que ir. ¡Mani! Y lo que viene, profesor, mire, es fuerte. ¿Qué es lo que viene? No, profesor, o sea, lo del opening y todos los musicales. Ajá, o sea, está chulo, está chulo. Eso está de muerte lenta. Y ya están haciendo ensayos. ¿La tacha viene también? Los invitados. ¿Quiénes son los que vienen duro? Se rumorea todavía de Ozuna. ¿Darys Yankee? Eh, Darys Yankee ya está confirmado. Con firmado, Darys Yankee. Con firmado, Darys Yankee. Con firmado, Darys Yankee. Con firmado, Darys Yankee. Con firmado, Dary Yankee. Con firmado, Dary Yankee. Y de aquí, de aquí, de aquí. Una muerta fea, Miralba. Sergio Vargas. Un dura challenge. Miralba. Miralba. ¿Pero fue muy exótico? No, pero mi amiguita Miralba . ¿Cómo que se la comieron la gente sin digno? ¿Por qué? Yo no lo he... Porque fue flojo, fue flojo. No, y como que es parte de la dinámica. Pero en su Instagram, yo la sigo. En su Instagram. Sí, pero que ya sí. No, porque además eso es como parte de la dinámica de lo que viene. A ella le tienen envidia porque le tiran mucho. El año pasado le mandaron un fuego por un vestido que tenía, que yo la vi se veía muy bien. Claro. Pero tú sabes que la gente no hay quien lo entiende. La gente está fuñiendo mucho. La gente no hay quien lo entiende. La gente está fuñiendo. Pero indignado por todo. La gente por todo se indignan. Por todo se indignan. Dios mío, increíble. Y el Durachales de Danelli y de Yuvel, que usted lo vio. Pero eso fue en televisión. Sí, pero eso causó un calambre porque usted sabe que se molestó Yuvel Kiss. ¿Por qué se molestó? Sí, porque ganó a Danelli. Porque entonces todo el mundo votó por Danelli, ni uno para ella. ¿Qué? Y votó dos papeleros, traicioneros. Pero ¿y dónde se hizo esa votación? Allá mismo en el programa. Se llevó a Enrique Crespo y se llevó a... ¡Wow! Se me fue el nombre de él ahora. ¿Y ganó a Danelli? Sí. Entonces, habían dos jueces y uno estaba con Danelli y el otro estaba con Yuvel Kiss. Entonces había que desempatar porque no llegaban a un acuerdo ambos. Sí. Y entonces dijeron, bueno, de la producción eligieron a cinco personas de ahí mismo del programa para que seleccionaran su favorita. y ganó Danelli. O sea, salió siempre Danelli, siempre Danelli. ¡Wow! Por ahí se indignó Yuvel Kiss. Pero una pregunta, Caroline va bailar ahora también. ¿Cómo era sola? Sí, pero Caroline va bailar sola. Tengo entendido que ella sola. Pero ella subió algo como con el Scooby-Doo, papá, con Michael. Está bien. Pero ella va bailar sola. Ay, 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 ay. ¡Farándulas buenas! Ah, porque Caroline tiene su respeto. Claro. Pero Caroline tiene bailarinas. No, pero yo bailo. Oye, pero oye. Sí, señor. Y muy buena. Ella bailarina de verdad. Oye, muy buena. Oye, yo sabía. Sí. Yo bailo pero sola. Oye. Sí. ¿Cómo? No, lo que pasa es que ella, la familia entera de ella son excelentes bailarinas. Son bailarinas. La hermana, la que le sigue, ¿cómo se llama? Eh, que también está tuya, Albert. ¿Cuál es? A ver, la amiguita de Albert. Ah, ah, ay, ay. No, yo. Ay, ay. Oh, ay. снегando. Yo. Tú lo estás callada. Tú lo estás callada, oye. Estamos, estamos bien. Yo conozco a Nogely a ya... Yo lo de Noel. R Under. LA FAMILIA. LA FAMILIA. LA FAMILIA. LA FAMILIA. LA FAMILIA. ALGO BUENAS. DESALOGO. QUIERO FELICITARTE DE MANERA EXCLUSIVA PORQUE TE VISTO CHAQUETA AYER ALUCINA SU ROJA INTERNACIONAL. QUE HEMOS VISTO CHAQUETA AYER. MUCHAS GRACIAS. ME GONTO, ME GONTO. DESALOGO BUENAS. DESALOGO BUENAS. LA FAMILIA. LA GENTE. DIME, DESALOGO. PROFESOR, DESALOGO PARA LA MAYORÍA DE LOS CANTANTES DOMINICANOS. POR QUÉ? PROFESOR, ESTAMOS FUSILANDO DEMASIADO. SE ESTÁN FUSILANDO TANTO QUE LA MIMA VAINA, LA MIMA VAINA ESTÁ COMO JALTANDO. ¿A QUIERO SE REFIERE PROFESOR? NO, PORQUE AGARRAN Y COGEN UNA CANCIÓN QUE SE PEGA EN AUSTRALIA, LA TRAEN PÁCÁ Y LE METEN DICUUNOS NUEVOS COLORES. ENTONCES LA PONEN EN MERENZO, LAS MIGAS. BUENAS, EL BACHATAS, MAMBOS, COÑOS. ME SIGUI. OK, DIOS LEO. Yo creo que se están pasando, Jorge Hay una canción que está sonando de Víctor White Bueno, que también pasó con Gio Saranti Y pasó también con Michelle La canción se llama Mi Segunda Vida ¿Con Michael, con Michelle? No, Gio Saranti, Michelle Mi Segunda Vida la grabó Víctor White y está sonando heavy Pero David acaba de tener la canción también en salsa La misma canción Y hace un tiempo un nuevo talento también Entonces es un problema porque Vida Real Que tanta canción y agarra la misma como que está como fuerte Es lo que dice el oyente Sí, pero el problema es, tú como cantante sabes Que se graban canciones inéditas Y nadie, para tú pegarla Tienes que empeñar tu casa No, invertirle mucho No, pero no es la canción inédita Yo digo por la misma canción como que le cae encima El Tipo Soy Yo se ha grabado como en Diversión Es más fácil tú En salsa Pero lo hicieron en Merengue ahora No, entonces Esa canción en el final En típico lo hicieron Ese tipo soy yo No, no, está en salsa En salsa la grabó Michelle La grabó Canario La grabó El Lobo La loba Ajá Sí Y Israel Y Israel Y hay un grupo Hay un típico Eh... Búscala Un típico Acostarse sobre una ola Venir con la ola Desde que ya viene sonando Que tú tratar de pegar un tema nuevo Pegar un tema nuevo, hermano Mire No, yo sé Y jugártela Y jugártela Y metenme yo Que no hay forma Yo grabé en esta vida Pero vida real ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué hay temas así? O sea, por ejemplo Es una canción vieja Fenómeno Fenómeno Esa canción se... ¿Eh? ¿Pero fenómeno por qué? A última hora Eso pasa, mi amor Bueno, eso es como una aura Como... ¿Por qué te fuiste? Dicíamos Hace 16 años Se grabó Y se pegó Porque quizá la generación De ese momento No le prestó tanta atención No le gustó Y la de ahora Sí, ya O quizá 16 años más tarde Tú escuchas la canción Y dices Oh, pero mira Ahora es que me gusta Ahora es que le presto atención Ya, ya Dios mío Ay Les ahogo farandulero Buenas Adelante equipo Venga Ya del dueño Jochi Esta no te va a gustar Porque un desahogo Para un amigo tuyo Venga Jochi ¿Qué es lo que vamos a hacer Con Robertito? ¿Qué pasó? Jochi Yo tenía mucho Que me iba al cine Porque yo estaba decepcionado De la producción De lo mexicano Ayer me tiré La película Veneno Y Dios mío ¿Por qué Robertito No copia? ¿Cómo hace Una producción Con calidad? Con un tema No la misma comedia Que yo veo Solo bien A los tíos Que quieren de alta casa Bueno Ahí está Todo está bien Miren señores Que visita tan agradable Tengo aquí En el programa Homelia Somos familia Somos ella Viloria Esa Viloria Ajá Somos familia De verdad Hola Hola Ay yo estoy feliz Me siento honrada De estar aquí Si es verdad ¿Tú estás nominada? ¿Tú estás nominada? Sí ¿En qué arreglo Nairobi? En locutora En locutora Exactamente Nairobi Es lectora de noticias ¿Correcto? Así es Sí Es una categoría Reñida Porque somos todos De distintas áreas De la locución Entonces En este caso Yo soy la que está Por locutora de noticias Yo soy del grupo SIN Entonces Más nada Gracias a Dios Por segundo año consecutivo Correcto Con la nominación Y súper contenta ¿Cuáles son las emisiones De noticias Que te corresponden Nairobi? Bueno Yo leo la de las 7 de la noche Que es como una revista De variedades Sí Y cuando Alicia no está Pues también me toca leer El de las 10 Ey pero bien Oye Porque yo soy la coordinadora Del noticiero que de Alicia Entonces Que es mi trabajo más fuerte La producción Entonces cuando ella no está Pues yo también la sustituyo En la lectura de noticias Qué bien Nairobi tú tienes mucho tiempo Ya en los medios Realmente Sí ¿Qué tiempo tú tienes? Yo tengo Bueno solamente en ese y ene Tengo 11 años ¿Qué? Sí Lo que pasa es que La noticia Como no es Popular No es parandulero No se siente Y la gente Pero por ejemplo En la calle La gente te conoce bien Y eso Sí Especialmente en los supermercados Ya Sí, sí Las señoras y los señores Siempre me reconocen En los supermercados Quizás Porque la noticia No arrastra tanta juventud Quizás Sí, sí Son más de las redes Vemos que pusieron en Twitter En Instagram Pero el público fiel de noticias Es como un poquito más adulto Qué bien Es fiel Entonces eso me conoce ¿Y cuáles son? ¿Con quiénes? ¿Con qué personas tú estás Nominada en ese renglón ahora? Ay con muchos amigos Yo estoy ahí Con Checho Checho que es voz comercial Correcto He estado hoy con Yocasta Amiga mía también ¿Yocasta Díaz? Sí Ahí mis madres Sí Yocasta que dijo Que ya no vuelve Porque el Pachá Gracias a Dios Dios la bendiga Dios la bendiga Por esa decisión tan inteligente ¿Y vos sos de liquidación? ¿Vos estás? ¿Por qué liquidación? 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 ¿Por qué liquidación se ríe? ¿De verdad? ¿De verdad? No, no Él la suspende Ella dijo que no se ríe Qué bueno que se ríe Que está molesta Por lo que le hizo el Pachá Demasiado grande Yocasta le queda ese programa No importa Perdón Señores Perdón ¿Qué tiempo tenía ella Yocasta? Yo no sé Desde que inició ¿Cómo cuánto? Dos años Es que no importa Pero es lo mínimo Déjame ver Sí De una liquidación Y la dignidad ¿Y la dignidad? Yo la compro valores Ok No me la he juntado de la mano ¿Eh? ¿La dignidad y la liquidación? Bueno No sé Pero ellas le pagan ahí Claro Yo la he juntado Yo la he juntado Yo la he juntado No me la he juntado Nadie se le va a juntar A través de ahí Mira Nairobi Y entonces Tú te has con Checho Con Yocasta ¿Quién más? Bueno Ahí está también De otra emisora Casi todos son locutores De radio Sí Y voz en off De televisión Estoy yo solamente este año Correcto Lo cual es un poco difícil Porque evaluar Cinco personas Que trabajan en el área De la locución En áreas totalmente distintas Debe ser un poco cuesta arriba Porque no hacemos lo mismo Por ejemplo Yocasta Hace otro tipo de locución Checho hace otro tipo de locución Entonces me imagino Que para ellos Estará un poco difícil La evaluación Para poder establecer parámetros Y compararlos Pero tú te sientes confiada En tu trabajo Nairobi Claro que sí Y aunque suene a cliché Que la gente siempre dice Que la nominación Es un premio Para mí lo es Porque Tengo mucho tiempo Trabajando en el periodismo Y aunque yo nunca he buscado Reconocimientos Me basta Con hacer mi trabajo Y que aporte a la sociedad Y que me tomen en cuenta Es importante Es una buena plataforma Para que la gente También conozca Un poco más De las noticias Y que también inspire A jóvenes Que no solamente Está en la animación Sino también Pueden hacer noticias Y ese trabajo Va a ser reconocido Por la sociedad Entonces yo me siento Muy conforme Con el trabajo realizado Y cualquiera que gane Para mí es un buen ganador Porque todos son Excelentes profesionales Qué bien Excelente No, de verdad Mira Ya la gente empieza Inmediatamente A escribirme Dice por aquí a Mauri Que Nairobi Tienen los ojos Más bellos Que tienen las noticias Se les ha dado Gracias Se les ha dado Gracias Está bien de ojos Está bien de ojos Ya está bien de ojos Sí Por lo menos Por lo menos Dos Dos ojos verdes Ojos verdes Que matan Ay sí La matan Yo veía A la calle Cuando comenzó Que era en la calle Que la mandaron Aún ellas Asignaciones Sí Por ejemplo Cuando las tormentas Que recientemente ocurrieron Cuando los huracanes Se las jugó Se las jugó Sí Incluso la nominación Viene por eso Este año Por las coberturas De los dos huracanes A mí me tocó Los puntos Que se suponían Iba a ser Lo más afectado Por los huracanes Que eran Punta Cana Y Puerto Plata Y justamente Yo estuve en las coberturas Cinco días En cada uno De esas provincias Haciendo el día completo Qué bien Aló Buenas Preguntas Comentarios Para Nairobi Viloria Buenas La amo La amo Esta mujer Ay que tú la amas Pero por qué Gracias por tanto amor Amas Linda voz Lindos ojos La amo La amo La amo Dos años Dos años Dos años Nada más Dos años Sí Aló Buenas Esa se cayó Buenas Dos casadas Pero cuántos juntos Cuatro Cuatro Bueno Gobierno Todavía también Aló Buenas Cuatro También Dime Buenas Cuatro Sí Perdón Bueno Creo que estaban lavando Los ojos De ella Aló Buenas Pero bien Ochi Dime Dime Que baila Ochi Yo la he visto Una vez Ella Ella Que baila Bueno También A mí me encanta bailar A mí me encanta bailar Sí Y sí cocino Yo soy de Cotuí Entonces imagínate Una muchacha de Pueblo Que tiene que cocinar No me descansar Frechando 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 Yo te quiero De la noticia Mira la noticia Lo quiero bailar Y mirando por los lados Esa es la noticia Mira Y baila Y baila Y soñar Porque él que lee Noticia Está vivo Exacto Y de la noticia ¿Quién te gusta bailar? ¿Quién te gusta bailar? Yo bailo de todo Merengue típico Porque soy Sibayena Y salsa Me encanta bailar salsa Y todo lo demás Merengue Bachata Tú nombraron convenрать o loיי No 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 lo hope lo 때문es no'duk Y vooral la noticia Que es verdad No no no, no no 약간 No bailaranga ¡Sí! Bien Ice Baile Bißt Baile Baile EL VIEJITO, LE DICEN QUE AL VIEJITO QUE SI YO QUE A DON HOY EN EL MUNDO FITNESS FUNDIAL. DONDE QUE ESTA ESA PAGINA? ESO ESTA EN TOA APARTO. PUSCAMELA, HAY UNA PAGINA AMERICANA. SI, PERO QUE ESO FUE. AMERICANA, QUIÉ? EL VIEJITO FITNESS. EL VIEJITO FITNESS. SI, PERO PREGUNTALA A RAULITO. A RAULITO QUE LEVANTA A BRECHAR. CON UNA CARETA LE PERMITO, LE PONEN AL LAO EN EL POST. EL HOMBRE CON SU BUENA. AH, BUENAS. DIOS MIO. BUENAS. 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 LE VOY A DAR UN DATO. PERDÓN? LE VOY A DAR UN DATO ACERCA DE NAIROBI. PORQUE HAY UN DATO ACERCA DE NAIROBI. DIME. NAIROBI FUE MERITORIO TODOS LOS AÑOS QUE ESTUDIÓ EN EL JUAN, EN EL DICEO, EN EL POLITÉNICO JUAN SÁNCHE RAMIERES. YO ERA MERITORIO TODOS LOS AÑOS. NO. ESO TIENE QUE SER EL COTUIZANO. ES EL COTUIZANO EN EL LICEO. ESO FUE EN EL POLITÉNICO JUAN SÁNCHE RAMIERES. YO ERA MERITORIO TODOS LOS AÑOS. ES UNA MUCHEQUITA APLICADA. HAY QUE DALE SU BANDA. SI, MIRA, NO, NO. EL TIGENAL TIENE QUE TENER SU CONTROL. MERITORIO. ES UNA MUCHEQUITA QUE VIENE APLICADA. NO, NO, NO. NO, NO. STAY TEMPRAROSO. COMO UN LUNO, FUE EN CINQUIMETIA. EL CUERPO EL TIÉS TAA COLTAO. Y UNO ROCK NODABIA. NUNCA, NUNCA, NUNCA PROBA. NUNCA PROBA. NO, HOCHI, COMO QUE ESTÁ BUENO. ESO MUY ESTRAÑO. ES UNA ESTUDIANTE MERITORIO Y QUE BAILE TIPICO. no pero no tu sabes que cuando viene real tu sabes que se puede decir busca un poco como un típico no le pongo a ese premio el del nuevo no no porque no 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 se puede indignar la gente a corral de ajá bailate manda real manda real manda real vamos a ver me pongo 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 no 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 esa es la página vamos a ver albert sacame la playa un compromiso y ahora vi que hazlo no, no, un pedacito para yo ver allá, allá, allá en el trato y el tamaño que tiene ella después del tercero antes del quinto, cuarto vamos a ver, vamos a ver vamos a ver que es verdad solo, solo, solo no, 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 no están acecheando ahí en el vacadero están acecheando ahí en el vacadero acechea no vale a los curomenos acechea no vale a los curomenos a los curomenos ahí acechea no vale ahí acechea no vale hay que dártela hay que dártela y con elegancia sí, fina todo el tiempo fina todo el tiempo fina siempre fina eliviar, eliviar siempre fina rítmicamente fina sí ya la vi, ya la vi ya la vi la grabaron ya de eso no hay el premio a lo buena ya se lo ganó sí, sí aló ese es soberano que dárselo buena ese era el empujoncito que le hace dime esta es una mujer versátil, inteligente y que a la hora de hacer su trabajo mucha seriedad a mí me encanta Nairobi yo estoy padre gracias gracias muy bien gracias está bien ponderado está ponderado está bien ponderado los tigres también tanqueados dios mío buena oh cheta dime vamos a hacer una pregunta Nairobi a los tigres que tienen maldad uno se la siente a los tigres que tienen maldad yo sé de la manera que ven yo estoy sintiendo yo dejado un preámbulo con maldad no, no o sea, niñones no, no yo sé por qué yo lunes 535 los tigres no van a alcanzar nunca el señor te retenga ustedes vienen de viaje un fin de semana lleven el cuerpo al palo sí, yo filtren ese robo y beban agua hoy toman fruta toman fruta caminos tú no van a las 5 y le dan también acá pues por ahí que viene claro por ahí que viene tigres 24cientos de cárcel sí o no compadre ustedes son los miembros en verdad Nairobi tú bebes no oye está bien yo me tomo un trago social y me encanta el vino ¿qué trago social? ¿con qué se bebe eso? no, esperate ya trabé el brujo eso por ejemplo fin de semana yo salgo yo me tomo unos traguitos y me gusta sí picante ella está correcta perdón ¿qué utiliza? picante o fino ¿cómo es picante? picante que tú le dices que tú le dices que tú le dices con la mano la botella la botella le ponen la uña le ponen la N el vaso para que tú le muerde la orilla le muerde la orilla le ponen 4 calientes para que sepan que tú era bueno ¿cuánto calientes mío? no, 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 no... la otra cosa una pregunta para una excelente dama Nairobi Ay, gracias. Nairobi, ¿usted ha estado o está dispuesta a participar en una película dominicana o la han invitado? Realmente nunca me han invitado, pero la disposición siempre está. Claro, yo respeto a quienes participan del cine porque son personas que se dedican a estudiarlo. Yo realmente no he estudiado actuación, pero si se me diera el chance, pues lo estudio y lo hago. Dale, dale, dale. Ya lo voy a poner como en los colegios, que lo voy a devolver de la puerta. Venga mañana con su papá. No lo abra, él le va a estar con alguien en la calle. No lo voy a devolver de la puerta, increíble. Buenas, así no, buenas. Buenas tardes. Estamos bien aquí, estamos hablando con Nairobi Miloria, el locutor de noticias del grupo SIN. Yo creo que Alicia Ortega... ¿Eh? ¿Perdón? No todavía. Alicia Ortega debe darle una comisión por venta a ella. ¿Pero por qué? Bueno, porque es que esa mujer, la gran mayoría de las personas que yo he oído decir que ella la ponen a noticias de CNN nada más por ella. ¡Oh! Ok, bueno. No, señor. No sabía. No sé, no sabía. ¡Aló, buenas! Se cayó. ¡Buenas! Bueno, buenas, Jorge. Sí. En su ranking. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Quiero dar un mensaje a las mujeres dominicanas. Gracias, hermano. Vean de ejemplo a Nairobi, porque Nairobi se preparó, fue una buena profesional y muy aplicada. No tiene que estar en la calle exhibiendo lo que no tiene que exhibir. Y simplemente con su profesionalismo y con su trabajo ha dado a conocer lo que ella es y lo que ella vale. ¡Eh, pero bien! ¡Sí, 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 pero bien! Está muy bien! ¡Estamos bien ponderadas, Nairobi! ¡Mira qué bien! ¡Dios mío! ¡Buenas! ¡Muy bien! ¡Alaro! ¡Jochi santo! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Tiene su miel! ¡Yo la felicito! ¡Pero a los tigres de la cabina, huh! ¡Lo tigres de la cabina! ¡Lo tigres de la cabina! ¡Lo tigres de la cabina! ¡Le endulzó! ¡Qué dejen esa bena y que la dejen trabajar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo tigres de la cabina que lo cojan al paso! ¡Dios mío! DÍGAME. VAMOS A VER. ESPERATE QUE TENGO EL... VAMOS A VER. ALGO BUENA. OYE, PERO NAIROBI VILORIA, MIRA QUE BIEN. OYE, COMO LA GENTE TE QUIERE NAIROBI. NO TE PUEDO ENGAJAR. AY DIOS MÍO, PERO USTEDES... AY DIOS MÍO. AY DIOS MÍO, PERO USTEDES... AY DIOS MÍO. AY DIOS MÍO, PERO USTEDES... AY DIOS MÍO. A NAYROBI, QUE TIENE QUE IRSE A TRABAJAR YA. BUENA. BUENAS. UN ABRAZO PARA ELLA. YO VEO UN PROGRAMA QUE LE SIGUE AL NOTICIERO. Y SIEMPRE ME ENCANTA VERLA. AY GRACIAS. MUY AMABLE. MUY PROFESIONAL, MUY DULCE, MUY COMO... ESO ES LO QUE PROYECTA. MUY DULCE. MUY AMABLE, MUY PROFESIONAL. MUY DULCE. OYE, TIENE SU HONEY. TE HAS ENCONTRADO NAYROBI UN MOMENTO DANDO UNA NOTICIA... QUE TE HACE UN NUDO EN LA GARGANTA. ¿CÓMO TU MANEJAS ESAS SITUACIONES? ESTAMOS VIENDO EN ÉPOCAS QUE SE VEN NOTICIAS TAN COMPLICADAS... PARA PROYECTAR. Y TU COMO MUJER. CUANDO TE... TÚ LEES ANTES... A VECES TE PASAN COSAS QUE TÚ VES EL DETALLE AHÍ MISMO. ¿CÓMO TU MANEJAS ESO? BUENO, EN MI CASO... YO SOY PRODUCTORA... ENTONCES GENERALMENTE... COMO YO SOY LA QUE MANDO A LOS PERIODISTAS A LA CALLE... COORDINO LAS NOTICIAS... YO CONOZCO EL MATERIAL ANTES DE SALIR AL AIRE. EH... SÍ... A VECES... SE ME HACE UN NUDO EN LA GARGANTA... PERO NO SOLAMENTE LEYÉNDOLA... SI NO CUANDO ME TOCA IR A LA CALLE. ES DIFÍCIL A VECES ENTREVISAR A UNA PERSONA... QUE LO HA PERDIDO TODO... Y TÚ LAMENTABLEMENTE... PONIENDO A UN LADO TUS SENTIMIENTOS... HACERLE UNA PREGUNTA... CUANDO TÚ COMO SER HUMANO... LO QUE DIRÍAS... NO... VAMOS A DEJARLA TRANQUILA... VAMOS A RESPETAR SU ESPACIO... PERO EL TRABAJO... PERO EL TRABAJO... Y TÚ TIENES QUE SALIR EN VIVO... DAR ESA INFORMACIÓN... TRATANDO DE DESVINCULARTE... PARA QUE LAS EMOCIONES NO TE GANEN... PERO CUANDO TÚ TERMINES QUIZÁS... O LLORAS... O TE IMPACTA TANTO... QUE TÚ QUIERES SOLIDARIZARTE CON ESA FAMILIA... O SEA QUE ES DIFÍCIL... PERO ES PARTE DE NUESTRO TRABAJO... Y LAMENTABLEMENTE... LOS QUE VIVIMOS EN LA SOCIEDAD DÍA A DÍA... ESE TIPO DE CASAS... TUVISTE EL CASO DE LA PERIODISTAS... QUE LE INFORÓ A LA MADRE... QUE SUS HIJOS MURIERON EN VIVO... AH NO... NO... SE PASÓ... Y MIS HIJOS... NO... EN SERIO... EN SERIO... NUESTRO QUERIDO COMPADRE... DON CARLOS T. MARTINEZ... GRAN... FIGURA DE LA RADIO Y LA TELEVISÓN... DICE QUE TÚ ERES SENCILLAMENTE EXCELENTE... QUE TIENES DICCIÓN, ENTONACIÓN Y BUEN RITMO... AH GRACIAS DON CARLOS, UN ARRASO PARA USTED... HABLANDO LO QUE SABE... HABLANDO LO QUE SABE... UNA DIGNA REPRESENTACIÓN... DE LA MUJER DOMINICANA... AH... VALENADA... AH YA... AH... AH... AH PERO MIRA QUE BIEN... VOY CON UNA ÚLTIMA... BUENAS... AH QUE BUENO QUE ME TOCÓ... DIME... EH... OYEME TREMENDA PREGUNTA QUE LE HICIERON A AEROBI... Y AHÍ ELLA DEMOSTRÓ LA CALIDAD HUMANA QUE TIENE... TIENE MUY BUENA DICCIÓN... ME ENCANTA VERLA... DANDO LA NOTICIA... Y LA VEOS MÁS PARA ALLÁ QUE LE TRABA NOTICIA... MUCHAS CONDICIONES... MUY BIEN... GRACIAS... MUCHAS CONDICIONES... BUENO NAIROBI... MIRA LO BIEN QUE HABLA LA GENTE DE TI... DE VERDAD QUE... MIS FELICITACIONES... MUCHO ÉXITO... EH... PARA... LA CEREMONIA DEL PRÓXIMO MARTES... OJALÁ QUE TU TRABAJO REALMENTE... SEA BIEN PONDERADO POR LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN... MUCHÍSIMAS GRACIAS... YO ESTOY CONTENTÍSIMA... NO ME LO CREO QUE ESTOY AQUÍ CON USTEDES... ASÍ QUE DE SU HABLARÍA YO... UNA SEMANA... DOS SEMANA ENTERA... NO... UN PLACER DE VERDAD... GRACIAS POR DEJARME ESTAR AQUÍ CON USTEDES... GRACIAS NAIROBI... EXCELENTE NAIROBI... MUY BUENO... MUY BUENO... SEÑORES... DEJEME DECIRLE... PRÉSTAME TODO ESTO HERMANO... MIRA... EL PRÓXIMO DOMINGO... BUENO...